Eres una cualquiera. Engañarlo cuando están a punto de casarse, Virginia. Y tú, Daniel, tú no tienes vergüenza ni ética profesional. Estarte besando con una de tus pacientes, mis tías confían en ti. ¿Qué clase de hombre y de médico eres? A ver, estás confundiendo las cosas. Ay, por favor. A ver, mira, no tienes por qué darle explicaciones a esta loca. Ya se inventó su propia historia. De hecho, ha de pensar que soy igual que ella. No, 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 no sigo inventando nada. Sé hombre y acepta lo que está pasando aquí. No le faltes al respeto. Daniel es mi amigo y doctor. Me visitó aquí porque quería hablar conmigo sobre mi salud antes de que me case. De hecho, Mariana estaba con nosotros. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está? ¿Desapareció de la nada? Porque yo no la veo por ningún lado. Se adelantó. Nosotros teníamos que terminar de hablar. Y bueno, quería pasar al hospital a ver a Pablo. Nosotros vamos para allá. Así que nos disculpas, nos vamos. No, 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 no. Es una mentirosa y una mustia. Pero esto no se va a quedar así. No voy a permitir que le das la cara a Emiliano. Es inútil discutir contigo. ¿Sabes qué? Piensa lo que quieras. No voy a dejar que me afectes con tus chismes y tus mentiras. Vamos a ver si Emiliano cree que son mentiras. Tranquilízate. Pasa por ser culpable cuando se supone que tienes que estar indignado. ¿Ahora qué vamos a hacer? En cuanto se enteren tus tíos, me van a demandar. Nadie va a creer que te cité en un hotel para darte los resultados. ¿Lo harán? Porque voy a convencer a Mariana de que sea nuestro testigo. Amiga, es que bueno que me marcas. Me siento fatal, ¿no sabes? Mariana, esto es urgente. Necesito que me ayudes. Sí, pero yo también te necesito. Pablo terminó definitivamente conmigo. Y no le importó que mi mamá estuviera enfrente. De verdad lo siento muchísimo, pero esto es una emergencia. ¿No te importa lo que me pasa? Por supuesto que sí, Marianita, pero esto urge. Verónica está inventando un chisme horrible sobre Daniel y yo. Obviamente para que Emiliano termine conmigo. Ayúdame, por favor, ayúdame para que mi boda se lleve a cabo, ¿sí? ¿Qué necesitas? Si alguien te pregunta si estuviste conmigo, vas a decir que sí. Que estuviste con nosotros comiendo en el hotel. Y que después te adelantaste al hospital a ver a Pablo. Pero... Haz lo que te digo, te lo ruego. De ti depende que me case con Emiliano y al fin pueda ser feliz. Bueno, me tengo que ir. ¿Qué pasó? Ya no tengas miedo. Como siempre, ya arreglé todo a mi favor. Vamos. Necesito que en cuanto puedes me llames, es urgente. ¿Me avisas en cuanto hables con tu tío, sí? Sí. Mariana. Ay, Virginia. Pablo no quiere volver a verme. Nos peleamos horrible. Y yo le dije que le arruinaría la carrera. Tranquila, tranquila, tranquila. Ahorita no lo ves así. Pero te aseguro que fue lo mejor. Él no te merece y lo vas a olvidar. Ay, no creo. Yo lo amo. Pablo, te lastimó horrible, amiga. Eso no se vale. Ay, siéntate, siéntate, de verdad. Mira, lo mío sí es urgente. Solamente tú puedes salvarme, tu boda. ¿Pero qué pasó para que estés así de preocupada? Verónica me vio con Daniel cuando me estaba despidiendo. La muy idiota malinterpretó lo que pasó. Y me acusó de ser amante de Daniel, ¿puedes creerlo? ¿Y así de la nada lo inventó? No, tu prima está gruesa, ¿eh? Yo creo que sí tiene una obsesión con destruirte. Lo único que quiere Verónica desde que se enteró de mi compromiso es arruinar mi boda con él. Ay, ya cálmate. Mejor explícame, ¿por qué estabas tú sola con Daniel en un hotel? Yo me quedé de ver ahí con Daniel para comer. Me llevó los últimos resultados de mis análisis. ¿Y por qué no te alocinó el hospital? Tú sabes que nos hemos hecho amigos. Me invitó para festejar la nueva noticia. Mi corazón sí va a resistir un embarazo. Voy a poder darle hijos a mi liado. Eso sí es motivo para celebrar a mis... Digo, al menos a ti sí se te va a cumplir el sueño. Todo depende de lo que tú digas, amiga. Si lo piensas bien, pues se puede malinterpretar que yo esté en un hotel con Daniel. Mi tía jamás lo entendería. Sí es muy conservadora. Pero gracias a tu ayuda yo sé que todo va a estar bien. Claro, no te preocupes. Gracias. Yo sé que siempre cuento contigo. Pero no llores, a ver, cuéntame qué pasó con Pablo. Después de todo lo que me hizo, se anebió a decirme que... Ay, no. No, no, no. Mariana, Virginia. Betty, te estabas buscando por todos lados. Virginia, qué bueno que vengas a apoyar a mi Marianita. Ay, encima de que mi hija lo dio a conocer como pintor y lo amó. A pesar de las diferencias sociales, Pablo tuvo el descaro de correrla de su cuarto y de su vida. Ah, como si hubiera sido el peor de sus errores. Es un desgraciado, pero se va a arrepentir. A mí me da mucha pena con ustedes, porque sé que Verónica apoyó esta aventura de Pablo con esa poblerina. Ay, ni me lo recuerdes. Que me quedé en shock al saberlo. Pero ya sé dónde aseguró que va a poner en su lugar a Verónica. Lo importante ahora es estar unidas y apoyarnos. Yo estaba muy emocionada por los resultados de los estudios, tita. Tú más que nadie sabes la ilusión que me hace estar sana para Emiliano y poder darle hijos ahora que nos casemos. Bueno, no te miento. Si abras el doctor Fernández cuando nos despedimos. Pero de eso, que yo sea su amante. Yo te creo. Es lógico, estabas muy agradecida. Ay, lo siento, amiguis. Sé que no debí haberme regresado tan pronto con Pablo. Así Verónica no hubiera malinterpretado las cosas. Ya sé. Yo nunca pensé que Verónica me pudiera culpar de ser una cualquiera. Tía. Enfrente del doctor. ¿Sabes la vergüenza? Él se portó como un caballero, trató de defender mi honor. Pero mi primo no escucha, solamente ataca, ataca, ataca. ¿Sabes qué? En este momento se lo vamos a decir a tu primo. No, no, no. Yo no quiero que mi tío se enoje otra vez con Verónica. Él la quiere y le va a doler mucho saber de lo que es capaz. Pero esto tampoco se puede quedar así. Está de por medio de tu reputación, mi amor. Las tres tenemos que hablar con Emiliano. Y que estén presentes Verónica y Daniel. A ver si así se atreva a levantarte falsos. Como tú quieras. Pero yo preferiría que esto nos hiciera más grande. Solo quería aclarar las cosas contigo. Yo no quiero que pienses que yo te fallé. No, mi amor, ¿cómo crees? Eso nunca. Aunque sí hay algo que quiero confesarte, tita. Sabes que entre tú y yo no hay secretos. ¿Qué pasa? Bueno, yo las dejo mejor para que puedan hablar. Ok. No, hasta luego. Adiós. Adiós. ¿Qué pasa? Es algo sobre el doctor Fernández. Bueno, es que yo hace tiempo salí a cenar con el doctor pensando que me ayudaría, bueno, pues olvidar a Emiliano. Pero no funcionó porque yo nunca dejé de amar a Emiliano. Nunca, tía. Ay, no. ¿No es verdad? No, no, yo. No te preocupes, hija. Seguramente Emiliano lo va a entender igual que yo. ¿Tú crees, tita? Sí, mi amor, la relación se hace más estrecha al pasar tiempo juntos. Además, el doctor Fernández te salvó la vida. De alguna manera es natural. No te angusties. No te angusties. No te angusties, mamá. Yo sé que solo amas a Emiliano. Es el amor de mi vida, tita, tú lo sabes. Bueno, no te voy a negar que hace mucho tiempo cuando tú me despreciaste en tu fiesta, sí le dije a Martín que salía con Daniel en otro plan. Pero solamente era para olvidarte. De nada me sirvió porque nunca te pude olvidar. Pero eso, eso no quita que no me lo hayas dicho. Y por algo ha de haber sido. Porque jamás pensé que tuviera importancia. Lo que no es en tu año no te hace daño, mi amor. Hasta mi tía sabe que lo intenté, pero no pasó de una cena. Aún así, Virginia, estuvo muy mal que hayan salido. Aunque fuera por poco tiempo, tú eres un paciente. ¡Eso no es ético! Te estás exagerando, de verdad. Daniel, antes que nada, es mi doctor y luego mi amigo. Él sabe perfectamente lo mucho que te amo. No tienes por qué estar celoso. No son celos. Pero no me gusta quedar como un imbécil. Y además ya me di cuenta que tú no le eres indiferente a Daniel. Él me atendió cuando perdimos a nuestro hijo. Sabe perfectamente hasta dónde hemos llegado. Sí, de algo más, dímelo. Porque no me quiero llevar ninguna sorpresa. No sabes lo que dices. Ese día que supuestamente salimos, me contó de sus penas de amor y yo le hablé toda la noche de ti. Por eso nos hicimos amigos. Pero si tú quieres que cambie de médico, por supuesto que cambio. Yo me sentía sola y él es el que más caso me ha hecho. Tú sabes que yo te he esperado por años y siempre te he amado. Pero si Verónica sigue teniendo tanta influencia sobre ti con todo lo que yo te amo y aún con los planes que tenemos de casarnos, prefiero que no lo hagamos. mi sueño es casarme contigo, pero de ninguna manera si no me tienes confianza. Solo te pido que tú le digas a mis tíos que la boda se cancela. Yo te defendí ante Verónica porque quería hablarlo contigo. Me sorprende mucho que Verónica sea capaz de difamarte. Ahora sí corroboraste lo mucho que me desprecia. Si de verdad quieres que sea tu esposa, prométeme que no vamos a estar mal por culpa de Verónica, te lo suplico. ¿Está bien? Como te dije, olvidemos esto. Mi amor. Verónica. ¿Qué quieres? Vengo de hablar con Emiliano. Solamente quería decirte que no te saliste con la tuya. Mi boda sigue en pie. Lo único que lograste fue reforzar nuestro amor y comprobar la confianza que me tiene mi futuro esposo. Pues felicidades y espero que al fin seas feliz. Claro que lo vamos a hacer. Nos vamos a casar. Por supuesto, ni tu esposo ni tú están invitados a la boda. Ah, qué pena. De todas formas, no pensaba ir a ser testigo de cómo Emiliano arruina su vida con una mujer hipócrita, mentirosa y chantajista. ¿Qué? Solita, por cada bofetada que me des, yo te voy a regresar dos y no te arrastro como te mereces porque ya eres una arrastrada y estamos en un hospital. Pero te advierto que si haces sufrir Emiliano, te las vas a ver conmigo. Suéltame. Tienes coraje porque te gané. ¿Qué ganaste, Virginia? Ojalá hicieras feliz Emiliano, pero un ser tan mezquino y egoísta como tú no puede ser la felicidad de nadie. Te voy a demostrar lo contrario. Una vez casada con Emiliano, voy a exigir que no seas bienvenida a nuestra casa. porque esa mansión tarde o temprano va a ser mía. No, no estás casada y ya estás pensando en adueñarte de todo. Pues ya me mostraste tu verdadera cara. Tú no te casas con Emiliano por amor, sino por interesada. Eres una basura. Buenas noches, señorita. Hola, señor. Mucho gusto en verlo. ¿Qué te pasó, Manuel? Un accidente. Bueno, quiero regresar al cuarto porque me da pena que me vean así. Sí, claro. Gusto en saludarla. Igualmente. Dios quiere que te recuperes pronto. Voy a pedir mucho por ti. Vamos, hijo. Hola. Hasta luego. Ya que vas a sentar cabeza y a manejar todos mis bienes, deberías buscar una señorita decente como esta para casarte. No, señor Godor, abuelo. Me dijiste que me ibas a dar un poder para manejar la mina y todas tus propiedades. Eso será cuando salgas del hospital. Ahora lo importante es hacer todo lo que te digan para que te den de alta. Espero que cumplas tu palabra porque ya te demostré que yo por la familia soy capaz de todo. Todo se va a hacer tal como te dije, pero en su momento, ni un día antes. Vamos, ándale. Pasitos cortos, pasitos cortos. Los cité a todos aquí porque quiero comunicarles que decidí heredarles a Verónica y a Virginia 15% de las acciones de la empresa. Salma y yo nos quedaremos con un 20% cada uno y decidí darle a Emiliano el 30%, que es quien va a dirigir la compañía. Hiciste bien, Tito. Es tu hijo. Bueno, si Emiliano se va a quedar a cargo de la empresa, es también necesario que tenga la mayor parte de las acciones para colocarlo como director. Muchas gracias, pero yo no creo que eso sea necesario. Con que tú me nombraras directora, era suficiente. Tío, yo te agradezco que me hayas incluido, pero no lo puedo aceptar, ¿cómo crees? Mira, eso ya está decidido, no voy a discutirlo. Bueno, yo me tengo que ir a la oficina, tengo junta y no quiero llegar tarde. ¿Te acompaña, Rosalía? Sí. Quiero darte unas instrucciones para la reunión. Como siempre, eres una hipócrita. Estoy segura que estás feliz por ese porcentaje que te tocó. Yo no necesito ese dinero. Si eso fuera cierto, tú hubieras impuesto con mi tío para que no te incluyera en el testamento. ¿Por qué te molesta tanto que mi tío me dé ese porcentaje? Porque yo sí estoy desprotegida. Yo no tengo una mina de oro, yo tengo que velar por mi futuro. Bueno, pues ya es la segunda vez que la codicia te gana. No puedo creer que aún así la defiendas, tía. Virginia no está enamorada de Emiliano, sino de su dinero. Te vas a arrepentir de haberla protegido todo este tiempo. Nada más que haces un alacrán que en cuanto pueda te va a picar.